El GTC está en estos momentos, vamos a cumplir el tercer año de operación y estamos totalmente operativos. El 80% del tiempo del telescopio se dedica a operación científica, el 20% restante lo dedicamos a todo lo que es necesario en un telescopio de este tipo, que es la puesta en marcha de nuevos instrumentos, nuevos modos, para ofrecer a la comunidad cada vez un telescopio con mayores capacidades, con mayores innovaciones o con mayores instrumentos y modos de observación, que pueden hacer cada vez cosas más distintas y abordar temas nuevos. Ahora estamos viendo los resultados que se han producido a lo largo de estos años o que están en el caldero o algunos lo que quisieran hacer con las cosas nuevas que van a llevar al telescopio. Siempre me han caído especialmente interesantes los trabajos que se están haciendo en las atmósferas de planetas. Creo que es algo enormemente complejo, que existe una instrumentación muy delicada, muy fina y que ha aparecido un nicho para el GTC que no estaba inicialmente pensado cuando se diseñó OSIRIS. Y resulta que los filtros sintonizables con OSIRIS y con la capacidad colectora de luz que tiene el GTC casi se han convertido en una capacidad casi única en estos momentos en el mundo de los grandes telescopios. No existen otros telescopios de un tamaño similar o comparativo al GTC con esa capacidad de observación.